Hola a todos, ¿qué tal estáis? Les saluda Alfredo de Usuario Geek. ¿No te gusta iOS? ¿Estás aburrido de Android? Aquí en Usuario Geek les traemos un unboxing de un nuevo terminal con Windows 10 Mobile, un terminal de especificaciones no muy potentes a un precio muy asequible para todo aquel que quiere iniciarse en Windows 10, el Lumia 650. Así que, sin más dilación, vamos con la intro y comencemos con el vídeo. Aquí tenemos el Lumia 650, un terminal de gama baja con un precio más o menos asequible, sobre 200€. Vamos a comenzar a abrir la caja, vamos a ver lo que contiene. Nada más abrir la caja veremos el terminal presentado en el frente, envuelto en un plástico, deja mucho que desear, la verdad. Tendremos unos manuales de instrucciones, una batería removible de 2000 mAh de capacidad, que más adelante en el revisado analizaremos a ver qué tal se comporta. Tendremos también unos auriculares normalitos, no son de muy buena calidad, con un micrófono integrado, con un cargador de pared, con salida micro USB. La verdad es que no me ha convencido mucho, ya que el cable viene pegado a lo que es el cargador y si queremos conectar nuestro terminal a un ordenador, tendremos que adquirir un cable independientemente de lo que venga en la caja. Envuelto en un plástico, sin protectores delantero ni trasero, deja mucho que desear, lo que es el envoltor y el empaque de este terminal. Se siente bastante bien al tacto, una parte trasera de goma mate, que hace que tenga un tacto diferente a lo normal, no parece que resbale mucho. Con una construcción entera de plástico, tendremos también lo que es en el bordeando el chasis, una pequeña tira de aluminio, o por lo menos parece de aluminio. Habrá que analizarlo más adelante a ver si es de aluminio y a ver qué tal se comporta si no tenemos ningún problema que se vaya despegando lo que es la tira esta de aluminio o no. En su parte inferior encontraremos lo que es el conector de carga micro USB. En la parte superior tendremos el conector jack 3,5 mm. En el lateral derecho nos encontramos el botón de subir y bajar el volumen, el botón de encendido, ambos son de plástico, la verdad es que a primera vista el tacto no se nota muy bueno. El lateral izquierdo, como podréis ver, lo tenemos limpio, no viene nada. En la parte frontal nos encontramos una cámara de 5 megapíxeles de resolución, junto a unos sensores, una pantalla de 5 pulgadas de dimensión, una resolución 720 HD. En su parte inferior nos encontramos también, no sé si podréis apreciarlo bien, lo que es el altavoz integrado en su parte frontal. En la parte trasera una cámara de 8 megapíxeles de resolución, con posibilidad de hacer vídeo a 720, 30 fotogramas por segundo, junto a un flash LED. Tapa trasera removible, para albergar la batería, la tarjeta micro SD y una tarjeta nano SIM. Vamos a empezar a encender el terminal mientras hablamos de las especificaciones que trae. Como hemos dicho antes, una pantalla de 5 pulgadas de dimensión, con una resolución 1280 x 720, 297 píxeles por pulgada, con un cristal Gorilla Glass 3. Sistema operativo Windows 10, con un procesador quad con el Snapdragon 212, una CPU quad core a 1.3 de velocidad, con un Cortex A7. Una GPU Adreno 304. En un principio parece que el terminal va bien, pero habrá que esperar a ir cargándole las aplicaciones, e ir metiéndole un poco más de caña, para hacer un buen revisado del Lumia 650. Miraremos también a ver qué tal la tienda de aplicaciones, a ver si siguen faltando muchas aplicaciones de las que utilizamos lo que es en el día a día, y a ver si esta tienda ha evolucionado lo que es un poco. A primera vista la cámara no parece de muy buena calidad, no parece muy rápida, habrá que esperar a hacer lo que es el vídeo de la prueba de cámara en este terminal, a ver qué tal se desenvuelve, si merece la pena esta cámara o no. Esto ha sido el unboxing del Lumia 650, me gustaría que me dejase en la caja de comentarios de abajo qué les ha parecido el terminal, qué tipo de pruebas quieren que hagamos con este terminal. Espero que os haya gustado el vídeo, que nos deis un gran like, que os suscribáis al canal, podéis seguirnos en las redes sociales, tanto en Twitter, Facebook, Periscope e Instagram, como Usario Geek. Un saludo, nos vemos pronto.